Estamos orgullosos de que hayan creído en esta institución. Le damos las gracias a sus familiares, a sus esposas, a sus esposos, que los acompañaron durante este tiempo. Quisieron el sacrificio de pagar una pensión, de buscar cómo ubicarlos, porque la educación tiene el propósito de transformar la vida. La educación pública es el único ascensor social en un país profundamente desigual. La Universidad del Magdalena ha sido todo para mi familia. Muchas gracias, Universidad, por el apoyo. Y todo ese esfuerzo que él hizo durante estos dos años de carrera se ven materializados acá con este título y pues estamos muy, muy felices. Yo estoy muy feliz. El orgullo y la satisfacción de ver a mi hermana alcanzar los logros que ha alcanzado y convertirse en la persona que es en estos momentos. Hoy quiero darle las gracias a la Universidad del Magdalena por abrirle las puertas a mi hija. Ella se fue de intercambio, terminó su carrera, está haciendo su especialización. De verdad que estoy muy orgullosa de mi hija. Feliz, feliz que ya haya obtenido su diploma y agradecerle al rector por todos los recursos que ha movido y ha entregado para que todo esto se lleve a cabo. Con estos medios, todo el mundo estaba pendiente del grado y estuvimos ahí pegados al Facebook. Un robot humanoide como Liel, que hoy recibe ya su quinto o sexto diploma para simbolizar lo que debe ser el papel de la tecnología. Un mediador, pero que nunca va a reemplazar la capacidad humana de crear, de inventar, de desarrollar nuevas narrativas, de ser capaces de tener sentido crítico frente a la sociedad.